¡Jayo! Somos, somos, somos equipo de rescate. Somos, somos, somos las estrellas de la ciudad. ¡No encuentro mi sirena! ¿Qué? ¿Dónde está mi sirena? Con las luces de policía. ¿Dónde está mi sirena? Mi wiu wiu sirena. ¿Has visto mi sirena? ¡No! Rojo y azul, brilla, brilla, wiu wiu, suena, suena. ¿Dónde está mi sirena? Mi wiu wiu sirena. ¡Ah! ¿Dónde estará? ¡Te ayudaré a encontrarla! ¿Dónde está la sirena? Con las luces de policía. ¿Dónde está la sirena? La sirena roja y azul. ¡Na, na, 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 na! ¡Esta! ¡Na, na, 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 na! ¡Esta! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es! ¡Te ayudaré a buscarla! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es mi sirena! Aquí está la sirena, que puede salvar a todos. Aquí está la sirena, la sirena roja y azul. ¡Por fin la encontré! ¡Gracias a todos! ¡Ja, ja! ¡Cuántas donas hay aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Es el ladrón de Mona! ¿Ah? ¿Ladrón? ¡Vamos! El carro policial va corriendo gui gui. Corre muy veloz para atrapar al ladrón. Una dona amarilla cae rodando boin boin boin. ¡La policía está aquí! ¡No te preocupes! ¡Salvaré a los demás! ¡Policía tallo! ¡Vamos! ¡Venga atrapa al ladrón! ¡Policía tallo! ¡Go! 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 El carro policial va corriendo gui gui. Corre muy veloz para atrapar al ladrón. Una dona roja cae rodando boin boin boin. ¡La policía está aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Detente ahí! ¡Policía tallo! ¡Vamos! ¡Venga atrapa al ladrón! ¡Policía tallo! ¡Go! 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 El carro policial va corriendo gui gui. Corre muy veloz para atrapar al ladrón. Una dona verde cae rodando boin boin boin. ¡La policía está aquí! ¡El ladrón se fue por ahí! ¡Tallo! ¡Yo vigilo el frente! ¡Hazte cargo de atrás! ¡Entendido! ¡Policía tallo! ¡Vamos que ya atrapa al ladrón! ¡Policía tallo! ¡Go! 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 ¡No te muevas alto ahí! ¡Atrapemos al ladrón! ¡No te muevas tenemos al ladrón! ¡Somos los mejores policías! ¡Somos las donas! ¡Yay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! me pondré mejor ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Ay ay 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 me lastimé! Ay 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 ayuda por favor Ay 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 una curita Ay 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 me pondré mejor ¡Oh no! ¡Ay ay ay! Ay 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 me lastimé Ay 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 una por favor Ay 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 una curita Ay 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 me pondré mejor ¡Oh no! Ay 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 me lastimé Ay 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 ayuda por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pondré mejor! ¡Gracias, Alice! ¡Hay una emergencia aquí! ¡Ayuda! ¡El equipo de rescate llegó! ¿Ah? ¡No hay nada aquí! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mapache, mapache! ¡Sí, señor! ¡Broma fue! ¡No, señor! ¿Estás mintiendo? ¡No, señor! ¿Estás seguro? ¡Fue solo una broma! ¡Oh! ¡Equipo de rescate azul! ¡Wii, u, wii, u! ¡Ya, ya! ¡A salvar la ciudad! ¡Hey, ho! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Hay una emergencia aquí! ¡Es real esta vez! ¡Suena como el mapache! ¡Mapache, mapache! ¡Sí, señor! ¡Broma fue! ¡No, señor! ¿Estás mintiendo? ¡No, señor! ¿Estás seguro? ¡Ayúdenme! ¡Equipo de rescate azul! ¡Wii, u, wii, u! ¡Ya, ya! ¡A salvar al mapache! ¡Ey, ho! ¡Ya, ya, ya! ¡El equipo de rescate llegó! ¡El equipo de rescate llegó! ¡Vengan a ayudarme equipo de rescate! ¡Yo empujo y tú tiras! ¡Ok! ¡Equipo de rescate azul! ¡Al mapache ayudemos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte empujo! ¡Tira, tira, tira fuerte! ¡Equipo de rescate azul! ¡Al mapache ayudamos! ¡No haré más llamadas de broma! ¿Lo prometes? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh! ¿Qué es este sonido? ¡Equipo de rescate! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vrum, vrum, vrum! ¡Zum, zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vrum, vrum, vrum! ¡Zum, zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Frag! ¡Vamos! Yo voy a ir cuando haya un incendio Salvar la ciudad con manguera de agua Yo voy a ir cuando haya un incendio Todo el día ¡Vrum, vrum! ¡Zum, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alice! ¡Vamos! Cuando alguien está enfermo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cuando alguien está enfermo Yo te salvaré ¡Vrum, vrum! ¡Zum, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pat! ¡Vamos! Yo cazaré los criminales Proteger, proteger Yo cazaré los criminales Yo protegeré ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! Así salvamos nuestra ciudad Salvar la ciudad Salvar la ciudad Así salvamos nuestra ciudad Todo el día Todo el día ¡Sí! Somos el equipo de rescate De la ciudad Tallo al rescate va ¡Wii, wii, wuu! ¡Wii, wii, wuu! Romy al rescate va ¡Wii, uu, wii, uu! Gani al rescate va Superpoder ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Wii, wii, wii! ¡Wii, wii! Tallo al rescate el fuego apagará Rapito, rapito Romy al rescate el fuego apagará ¡Zum, zum, zum, zum! Gani al rescate el fuego apagará Superpoder Rapidez ¡Rapidez! ¡Lani al rescate el fuego apagará ¡Salpará la ciudad! Tallo al rescate va ¡Wii, wii, wuu! ¡Wii, wii, 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 wii! Romy al rescate va ¡Wii, wii, 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 wii! Gani al rescate va Superpoder, brum 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 Lani al rescate, va a salvar a la ciudad Tallo al rescate, te salvará Pip pip pip, pip 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 Rody al rescate, te salvará Zum 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 Gana al rescate, te salvará Superpoder, un dos zum dos Lani al rescate, te salvará Salvará la ciudad Equipo de rescate, salva la ciudad Gracias a su valor Equipo de rescate, salva la ciudad Muy valientes son Grúa Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Reki la grúa Puedo llevar cualquier cosa Carro policía, Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Reki, el carro policía ¡Arresto a los ladrones! Supercarro Can, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Can, soy superfuerte Carro eléctrico, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Tui, el carro eléctrico Uso electricidad Y yo soy Strong, el camión de rescate Puedo cargar todos los carros Yo solo ¡Llévanos también! Muy bien ¡Oh sí! Vehículos de rescate ¿Dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? Crúa Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Reki, la grúa Puedo llevar cualquier cosa Carro policía, Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Reki, el carro policía ¡Arresto a los ladrones! Supercarro Can, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Can, soy superfuerte Carro eléctrico, Tui, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Tui, el carro eléctrico Uso electricidad Y yo soy Strong, el camión de rescate Puedo cargar todos los carros Yo solo ¡Llévanos también! Muy bien ¡Oh sí! Vehículos de rescate ¿Dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listos! 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 ¡Tallo el rescate! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Listos! Yo soy el carro policía Que protege la ciudad ¡Listos! 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 Salgo rápido a ayudar Yo soy el carro policía Que protege la ciudad Vamos hay que correr Los villanos salgo a atrapar Vamos, vamos Salgo a rezar detalle Corre, corre Si me llamas Salgo rápido a ayudar ¡Deténganse! Yo soy el carro policía Que protege la ciudad Vamos hay que correr Wiu, wiu, es mi sirena Vamos, vamos Salgo a rezar detalle Corre, corre Si me llamas Salgo rápido a ayudar Yo soy el carro policía Que protege la ciudad ¡El mejor! Nos hay que correr Wiu, wiu, es mi sirena ¡Vamos! Somos el mejor equipo de rescate ¡Vamos! ¡Listos, listos! ¡Tallo el rescate! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy el carro policía Que protege la ciudad Vamos hay que correr Wiu, wiu, es mi sirena Wiu, wiu, es mi sirena Wiu, wiu, es mi sirena ¡Vamos, vamos! ¡Ve! daher rescate detalle ¡Corre, corre! Si me llamas Salgo rápido a ayudar Yo soy el carro policía que protege la ciudad Vamos, hay que correr, los villanos salgo a atrapar Vamos, vamos, ve, voy a arriesgar detalle Corre, corre, si me llamas, salgo rápido a ayudar ¡Deténganse! Yo soy el carro policía que protege la ciudad Vamos, hay que correr, Wii U, Wii U, es mi sirena Vamos, vamos, ve, voy a arriesgar detalle Corre, corre, si me llamas, salgo rápido a ayudar Yo soy el carro policía que protege la ciudad El mejor, hay que correr, Wii U, Wii U, es mi sirena Vamos Somos el mejor equipo de rescate, vamos ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¿Alguien está en peligro? Estamos para ayudar a los necesitados ¡Héroes al rescate! ¡Vamos! Alguien dentro del humo nos llama ¡Ayuda! No te muevas, voy en camino No nos da miedo cuando tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy donde sea que hay incendios Yo soy Frank, sí ¡Frank! Apago los incendios con mi chorro ¡Camión de bomberos, sí! Alguien llama en la oscuridad de la noche ¡Ayuda! No te muevas, voy en camino No nos da miedo cuando tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Yo me encargo de salvar vida Yo soy Alice, sí ¡Alice! Voy rápido con mi sirena Soy una ambulancia, sí Alguien llama desde una peligrosa escena ¡Ayuda! No te muevas, voy en camino No nos da miedo cuando tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy a atrapar a los criminales Yo soy Fatsy ¡Fat! Te tengo, vas a la tercer ¡Yo soy el carro policía! Nosotros te vamos a rescatar A rescatar Somos los héroes al rescate ¡Carros calientes, sí! ¡Héroes al rescate! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¿Alguien está en peligro? Estamos para ayudar a los necesitados ¡Héroes al rescate! ¡Vamos! Alguien dentro del humo Nos llama ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo cuando Tenemos que ayudar Tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy donde sea que hay incendios Yo soy Fatsy ¡Franc! Apago los incendios con mi chorro ¡Camión de bomberos, sí! Alguien llama en la oscuridad de la noche ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo cuando Tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Yo me encargo de salvar vida Yo soy Alice ¡Alice! Voy rápido con mi sirena Soy una ambulancia, sí Alguien llama desde una peligrosa escena ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo cuando Tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy a atrapar a los criminales Yo soy Fatsy ¡Fat! Te tengo más a la tercera Yo soy el carro policía Nosotros te vamos a rescatar A rescatar Somos los héroes al rescate ¡Carros calientes, sí! ¡Héroes al rescate! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Nueve! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Un vehículo de carga Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Seis! Un vehículo de carga Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Un vehículo de carga Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Del equipo de rescate De pronto uno habló Ten vueltas Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! Del equipo de rescate De pronto uno habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Del equipo de rescate De pronto uno habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Muchos, muchos carros Hay que remolcar Sube al camión Sube al camión Carros dañados Que hay que recoger ¡Ahí voy! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Nueve! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Un pequeño autobús Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Un vehículo de carga Entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó Cinco Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Cuatro Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Tres Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Dos Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Uno, uno Muchos, muchos carros hay que remolcar Sube al camión, sube al camión Carros dañados que hay que recoger ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí El cachorro en riesgo está Riesgo está, riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal La vaquita en riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Vengan equipo de rescate animal Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí La oveja en riesgo está Riesgo está, riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve A la oveja hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal El elefante en riesgo está Riesgo está, riesgo está El elefante en riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Rescataremos al Los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí El cachorro en riesgo está Riesgo está, riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal La vaquita en riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Rescataremos a los animales Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí La oveja en riesgo está Riesgo está, riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve Para la oveja hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal El elefante en riesgo está Riesgo está, riesgo está El elefante en riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal ¡Suscríbete al canal!